Empezamos a trabajar en base a que nos habíamos inscrito en el certamen del Parlamento Infantil y con los chicos empezamos a observar cuáles eran las necesidades de Villa y cada uno teniendo en cuenta el barrio donde vivía aportó su opinión con incursiones muy criteriosas porque cada uno hablaba de su necesidad de la necesidad de cesto, de la necesidad de iluminación y en lo que coincidía la mayoría y no solamente los chicos de nuestra escuela fue el tema de la recuperación de los espacios verdes estamos hablando de lo que quedó después del volcán la secuela que hubo, la pérdida del paisaje, todo gris, todo chato era como bastante deprimente, bueno como angosturenses todos lo vivimos Hola, soy Luana Alvarado y voy a séptimo B de acá de la Escuela 104 bueno, nosotros decidimos hacer el proyecto Intervención en los Espacios Públicos Juego de Plaza Adaptados a Niños con Capacidades Diferentes porque era una necesidad de Villa Langostura necesitaban un espacio verde para que los niños tengan recreación para que las personas, la gente pueda ir a tomar un mate y para disfrutar Hola, soy Santiago Alfonso, de séptimo A fui el segundo orador de este proyecto nosotros, el objetivo de este proyecto fue intervenir en el espacio público para la creación de juegos adaptados para chicos con capacidad diferente y generar espacio y recuperar espacio porque acá en Villa hay dos plazas pero solamente se utiliza una para que puedan ir a jugar los chicos porque está la Plaza San Martín y la Plaza de los Pioneros pero la Plaza San Martín está muy empinada y está la ruta y la Avenida Rayane entonces solamente la Plaza de los Pioneros está apta para poder que los chicos jueguen y tienen los recursos necesarios Hola, soy Eliana Boguski, de séptimo grado A de la Escuela 104 yo fui la tercera oradora conté sobre la marcha del proyecto bueno, nosotros primero elegimos el proyecto después elegimos el lugar bueno, hablamos con especialistas para que nos asesoren después defendimos nuestro proyecto en el Consejo Deliberante nos aprobaron, mandamos nuestro proyecto a Neuquén donde también fue aprobado después ya podíamos empezar el proyecto donde todos cooperamos para que la plaza hoy en día esté terminada en base a nuestro proyecto en el barrio Calajate la municipalidad arregló la plaza y puso juegos nuevos está más colorida, se llena más hay mucha más gente se cuida mucho los chicos la cuidan, los adolescentes la experiencia en la legislatura fue muy buena nos sentimos muy importantes aunque estábamos un poco nerviosos y conocimos gente nueva conocimos gente nueva nos hicimos amigos, compañeros mi nombre es Mamaris Valenzuela soy de séptimo B fue de 104 y bueno, mi rol fue hacer entrevistas a la gente de la plaza mi rol también era escuchar todo lo que hablaban los demás y pasarle las preguntas a los oradores y bueno, después también conocimos nuevos amigos y amigas dentro del hotel con los que podíamos hablar estaban cerca de nuestras habitaciones así que también aprendimos a defender un proyecto a sostenerlo a trabajar en grupo como se trabaja la experiencia fue linda la pasamos re bien y bueno, pudimos conocer más amigos y amigas el ámbito del Parlamento Infantil es un ámbito realmente superador no se debe perder que ellos puedan participar es fundamental para que la sociedad crezca para que tengamos ciudadanos participativos eso es básico para que haya encuentro con el otro con el otro neuquino que no es el que vive acá eso es fundamental y sí, los chicos nuestros trabajaron en serio y pensaron fue algo lo que nos dio ¿qué podemos hacer nosotros? nosotros ¿qué podemos hacer para recuperar la villa? porque no es cierto que los chicos no pueden hacer nada y que los adultos solamente estamos con el entrecejo fruncido y preocupadísimos y que los chicos no pueden aportar los chicos pueden aportar mucho y hacen mucho la cuestión está en escuchar junto con Viviana nos marcamos en este proyecto y junto con ella porque es un orgullo para uno es un orgullo porque uno se pone a pensar todo lo que hemos vivido y como mamá y como docente y lo que ellos han vivido en esa etapa del volcán fue muy fuerte volver fue muy fuerte a nivel personal también lo digo porque mi familia también es como que tuvimos que separarnos un poquito pero bueno el esfuerzo el trabajo fue muy bueno y hoy tener este premio para ellos ese es un orgullo y para nosotros también Municipalidad de Villa La Angostura que no es un orgullo